hola mi nombre es gabriel y te voy a decir cómo cambiar tu windows 10 a modo oscuro cuál es el procedimiento bueno vamos a ir precisamente al área donde está tu botón de inicio puedes tener posiblemente la barra de tareas en otro sitio yo en este caso la he posicionado al lado izquierdo de mi escritorio y vamos a darle clic derecho después de ello vamos a hacer clic en la opción de configuración y como verás nuestra ventana pues tiene un fondo blanco que es el modo podría decirse claro vamos a ir a la parte que dice personalización después de eso en la parte izquierda hay un menú donde vamos a dar clic en colores ahora bien vamos a ver toda esta gama de colores vamos a ir hasta abajo y como verán dice aquí el modo claro así que vamos a seleccionar oscuro tan pronto lo hacemos nuestra pantalla cambia drásticamente y eso nos va a permitir ver ya nuestra pantalla en forma oscura a bien lo personal me agrada ya he tenido mucho tiempo que no veía yo este esta forma de trabajar a mí me agrado mucho y bueno si quieren poner también lo que es la parte de arriba donde se en los títulos de las ventanas y su barra de tareas pues tendremos que desactivar la parte de lo dice mostrar color de énfasis en las siguientes superficies vamos a desactivar los y ya nos va a permitir ver lo oscuro si bien no tuvieran el color porque a lo mejor se les va a permitir ver en color oscuro vemos por aquí el color para hacer un poco de contraste por el hecho de que no puede ser todo negro ya que de lo contrario no podemos ver el énfasis al momento de pasaremos encima así que esta parte es importante y bueno eso sería todo amigos gracias por ver este vídeo donde lo sencillo se hace interesante califica este vídeo haciendo clic o pulsando en me gusta te invito a que revises los demás vídeos de este tu canal y también suscríbete si tienes alguna sugerencia duda comentario alguna situación que te haya pasado dímelo aquí abajo intento dar siempre una respuesta a cada cosa que me escriben sin más por el momento fue un placer y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo